Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal Como veis en el título hoy os traigo un preguntas y respuestas porque me hacéis muchísimas preguntas por Instagram y bastantes parecidas y entonces como un poco rollo responder a todo el mundo lo mismo y estar como 50.000 veces copiando y pegando que es lo que trato de evitar con este vídeo para responderos pues mucho mejor a la pregunta y que no sea siempre una misma respuesta copiada y pegada entonces pues por eso hago este vídeo os dejo por aquí mi Instagram porque aquí en Youtube somos muchísimos más entonces para futuras preguntas y respuestas para que me dejéis por Instagram las preguntas que tengáis para mí así que nada, vamos a empezar que tengo a Isa ahí en mi cama para hacerme las preguntas ¿Dónde estudias y qué estudias? Estudio en Madrid, en la Complutense y estoy en mi cuarto año de periodismo si Dios quiere, el último ¿Qué año te parece el más difícil de todos? ¿Y por qué? De la carrera, el año que más difícil me pareció fue segundo primero fue como difícil pero porque eran muchas asignaturas teóricas que no me esperaba mucha historia y mucho mucha historia y no me gustó pero el más difícil segundo porque había psicología, derecho también mucha historia fue un año terrible, la verdad ¿Cómo encontraste tu nuevo piso en Madrid? pues en cuarentena yo soy como muy agobiada para esas cosas me gusta tenerlas con bastante enteración porque no me gusta ir apurada o sea, no me gustaba que llegase agosto y no supiese dónde narices iba a vivir entonces en cuarentena me puse entre yo y la madre de mi amiga a buscar pisos en Idealista, Fotocasa y cosas así pero tenéis que tener muchísimo cuidado porque hay un montón de timos porque este piso está alquilado y sigue apareciendo por ahí así que ¿Qué tal la convivencia en un piso? ¡Buf! ¡Madre mía Isabel! ¿Qué tal la convivencia? A ver, bien la convivencia bien porque son mis amigas entonces bien pero sí que es verdad que yo soy como mucho más tranquilita que ellas entonces a veces me estreso o me agobio o por el desorden, la limpieza y cosas así ¿Cuándo están calvaditas? Bien Cuando están un poco alocadas en plan modo fiesta ¡Wow! Pasadote Bueno, siempre les digo si algún día queréis hacer copas avísadme que yo me voy de casa ¿Te ondulas el pelo o es natural? ¿Que si me lo ondulo? Sí Pues son trenzas o sea, es natural me hago una trenza para dormir y así me queda pero no me aguanta mucho la verdad ¿Qué es lo que más te gusta de tu personalidad? Que soy muy constante soy una persona muy constante soy una persona muy alegre soy una persona que me gusta ayudar mucho a los demás y empatizo muy bien porque lo dicho lo de que no hagas nunca lo que no te gustaría que te hiciesen a ti eso lo aplico un montón y sobre todo me preocupo muchísimo por cómo se sienten las demás personas porque no me gustaría sentirme así o porque he vivido una situación parecida entonces pues como que me pongo mucho en el lugar del otro ¿Te gustaría tener otra mascota? No Me gustaría en Vigo sí, me gustaría tener otro perrito aquí en Madrid que tenemos un hámster me gustaría que se viniese mi perrito ¿Cuántos años tiene tu perro? Pues no lo sé ¿Cuarto? ¿Primero? ¿Segundo? ¿Primero? ¿Segundo? ¿Siete años? ¿Cómo pasa el tiempo? Yo es que me quedé como estancada cuando tenía tres años o así que fue la última vez que lo hablé con mi madre ¿Cómo llevas la relación a distancia? Uf A veces creo que bien o sea, en general bien pero soy una persona tan, 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 tan cariñosa que he hecho mucho de menos entonces pues me pego unas buenas lloreras lo llevo bien porque como es la persona que quiero y lo tengo 100% seguro pues no me queda otra entonces bien Debes decir que Fran lo lleva mejor que yo pero porque lo que yo le digo es que creo que es más fácil llevar una relación a distancia estando en tu casa que ser la persona que está afuera ¿Sabéis? Porque no es que solo te falte también tu pareja es que estás en otra casa que no es como tu hogar donde te sientes más cómodo tus amigos de toda la vida no sé, son como muchos factores que hacen que igual la persona que está afuera lo lleve un poco peor pero también hay muchos pros porque tienes como una vida más activa que si estás en tu casa o en tu ciudad tienes muchísimas posibilidades para distraerte y hacer planes diferentes pero en general lo llevo bien echando mucho de menos y me pago, eso algunas lloreras mis amigas lo pueden decir pero, pero bien ¿En quién te inspiras? ¿Para qué? A la hora de vestir o Instagram o así en mi hermana muchísimo en Matilda también muchísimo y después pues yo creo que un poco en lo que me guste la gente que veo por la calle como viste pero un poco eso sobre todo en mi hermana mi hermana me gusta mucho como viste ¿Qué ventajas y desventajas te ha dado de YouTube? Ventajas distraerme muchísimo porque no tienes tiempo para aburrirte cuando te aburres pues te pones a grabar un vídeo en cuarentena me resultó vamos lo mejor del mundo después otras ventajas que me dio YouTube conocer a muchísima gente conocer muchísimas marcas algún dinerillo también y no sé más que ventajas es como que lo hago porque porque me gusta porque me distraigo porque me entretengo es lo que os digo en Madrid o bueno a ver YouTube lo puedo hacer en vivo pero es como que también tengo muchísimas posibilidades de grabar contenido diferente explotar más mi creatividad y eso y desventajas pues comentarios que no me hacen nada de gracia y ya ninguna otra desventaja solo que cuando tengo exámenes es como un poco más de complicado grabar me estreso y así pero ninguna desventaja ¿a qué te quieres dedicar en un futuro? no lo tengo muy claro es como que no quiero estar toda mi vida haciendo una misma cosa ¿sabéis? me gustaría seguir haciendo vídeos eso desde luego sí que quiero dedicarme como al mundo de la moda pero no quiero estar imaginaros toda la vida en una revista también me gusta mucho el tema de marketing de comunicación entonces creo que una temporada me encantaría vivir fuera de España trabajando en una revista de moda más para papel que para online porque creo que para online es como que tienes que estar constantemente actualizándote y es como mucha más presión después también me gustaría como montar algo por mi cuenta que no tenga que ver con la moda y tener como eso y algo relacionado con la moda no sé lo que la vida me vaya trayendo la verdad ¿Persona la que admires? a mi madre a mi madre 100% ¿Tiendas o páginas para poder comprar cosas de decoración? pues mira tiendas físicas bueno también creo que también se puede comprar por internet Maison Dumont muy mucho es tienda física porque por internet no se puede comprar muy mucho me gusta muchísimo y queda obviamente para chorraditas así que te salga más barato sobre todo para cuando es un piso estudiante o cuando es un piso que no va a ser en plan tu piso donde vas a vivir porque si no vaya tontería porque yo por ejemplo cada año voy cambiando como de estilo de decoración entonces pues si me compro todo caro y bueno después no voy a saber dónde meterlo después Hanun también me gusta mucho Decollab West Wing en H&M Home tienen cosas muy monas y en Zalajón también ¿Estás feliz con tu nueva vida en Madrid? Sí la verdad es que sí estoy mucho más contenta este año que el año pasado por ejemplo en segundo de carrera me lo pasé súper bien pero tercero como fue un año tan raro que empezaba mi relación en instancia entonces ahí sí que se me hacía como mucho más complicado porque no sabía lo que era después psicológicamente estaba yo terriblemente mal y después vino toda la cuarentena o sea que el año pasado fue como un año un poco muy bueno en tema Youtube pero psicológicamente terrible entonces este año estoy de 10 ¿Qué echas de menos de Vigo? A mi familia a mis amigos y a Fraun y el mar y ya está ¿Te consideras una persona feliz? Sí ahora mismo sí el año pasado no pero ahora mismo sí yo justo lo hablé ayer por la noche con Fraun se lo estaba comentando en plan todos los cambios y la evolución que he dado a nivel personal entonces sí se nos da muy feliz ¿Cuántos años tienes? porque simplemente tengo que pensar esta pregunta te lo juro que la estaba pensando y iba a decir ¿Tengo 20 o 21? 20 cumplo 21 el 5 de diciembre ¿Qué perfume usas? Pues ahora mismo se me ha acabado pero utilizo la de Yes I Am de Cacharel que me encanta o sea creo que he tenido como 4 botes de esos ¿Te gustaría bendicarte en plan vivir tú sola en una casa? Sí o sea hoy por hoy no pero creo que dentro de un año dentro de dos años me gustaría vivir a mí sola o sea creo que es algo que tengo que experimentar y que tengo que vivir vivir yo sola antes que vivir con alguien ¿Cuántos días haces salto de dieta? Ahora mismo no estoy en plan dieta 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 super estricta de hecho hoy es mi último día pero no días una comida a la semana y mañana porque claro esto lo subo domingo mañana lunes ya empiezo a tope con una nueva dieta que me lo ha hecho un amigo así que super bien dieta y entreno acompañado y estoy muy emocionada de hecho me levanto hoy por la mañana he visto en el correo bueno yo todos los días a mis amigas molestándolas diciendo Dios quiero ya la dieta quiero ya la dieta quiero ya la dieta en plan estoy como super emocionada me gusta mucho lo de la dieta porque me gusta organizarme tener pesar la comida tal no sé qué no sé cuántas me gusta muchísimo y justo hoy por la mañana me he despertado con una alegría que he ido a despertar a Isa porque había visto que me había llegado la dieta del entrenamiento y Isa en plan déjame dormir una hora más no sé qué y yo no y me desperté super emocionada ¿Cuántos días vas al gym? ¿Tienes algún objetivo? pues estaba yendo estaba intentando ir entre 5 y 6 veces y sí obviamente tengo un objetivo por eso ahora me he puesto en manos de mi amigo que es un crack porque lógicamente puedes ir al gimnasio pero si no con un objetivo pero si no ingieres los alimentos adecuados las cantidades adecuadas para ti porque no es lo mismo yo que Isabel por ejemplo de cómo yo no le va a hacer no le va a sentar igual a Isabel que a mí ni el entrenamiento ni nada entonces sí mi objetivo pues en ello estamos porque lo que tenéis que tener claro que muchas veces me preguntáis ¿cómo haces para alcanzar rápido? ¿cómo haces para no sé qué no sé cuántas? imposible o sea no tiene que ser y para que me preguntéis mucho ¿cómo hago para no cansarme para no rendirme para tal? pues tener claro que es un objetivo que tiene que ser a muy largo plazo y que cuando se llegue a ese objetivo no se puede parar porque entonces todo lo que has hecho no sirve de nada ¿qué ciudad prefieres Vigo o Madrid? creo bueno es que depende mucho de la gente que esté en cada ciudad entonces Madrid para vivir me gusta muchísimo pero no conozco Barcelona pero creo que me gustaría más Barcelona por el hecho de que tiene mar y como yo soy una persona muy de mar y Vigo tiene mar por las oportunidades laborales y todo eso en Madrid por la tranquilidad comodidad en cercanía familia amigos Vigo ¿en qué reside en Madrid estabas? estaba en la Claudio Coello ahora ya me da igual decirlo por aquí porque ya no estoy viviendo allí entonces pues eso ¿en qué universidad estás estudiando? en la Complu ¿qué móvil tienes? el iPhone 6 que me va como una patada en el culo que para las fotos le tengo que pedir el móvil a mis amigas y que me voy a cambiar ya de móvil porque no aguanto más ¿cómo empezaste? pues empecé en mi segundo de bachillerato creo que el primer vídeo lo subí antes de la selectividad o después no me acuerdo porque me acuerdo bastante que lo estaba hablando con una de mis mejores amigas del cole que también hacía rítmica conmigo en las clases de economía que quería abrirme un canal pero que me da un poco de vergüenza que no sé qué ya que te va a ir bien que te lo abras tal no sé qué y me lo abrí y después en primero de carrera seguí era bastante constante y me abrí otro y después hubo ahí una etapa en la que no subía nada de vídeos y después conocí a Fran y Fran insistió no me venga vuélvetelo a abrir no sé qué y gracias a Fran pues ahora sigo subiendo vídeos en Youtube si pudieras ser otra persona por un día ¿a quién elegirías? creo que Kiara Ferragi ¿por qué? porque no sé es como la más top en el mundo influencer blogger o como lo queráis llamar trabaja con marcas súper guays y no sé me gustaría ver cómo es un día en su vida ¿cuál es tu mayor meta en la vida? ser feliz formar una familia y ya está como eso me conformo y tener dinero suficiente para mantener a esa familia sin ningún problema ¿te dedicas a las redes o tienes algún otro trabajo? a ver no es que me dedique lo que gano aquí no me da como para vivir pagarme yo el piso la uni y eso me da pues para mis caprichos para no tener que pedirle dinero a mis padres y y así así que de momento no lo considero como un trabajo sino como una fuente de ingresos que me vienen bastante bien y que me permiten pues ahorrar así que pues hago esto y estudio ¿hace cuánto no viajas a tu casita ni ves a tu novio? pues desde el 19 de septiembre que no lo veo y me da que hasta el puente de diciembre no lo voy a ver y digo me da porque rezo porque ahí es mi cumple poder verlo en mi cumpleaños ¿tenéis pensado tú y Fran mudaros juntos? no somos muy jóvenes todavía para eso así que no mi amiga se está se han jugado pero no ni de broma ¿cuánto dinero ganas como influencer? lo justo para poder ahorrar no pedirle dinero a mis padres y poder comprarme a ver iba a decir lo que quiero pero si quiero algo de 2000 euros pues como que no porque quiero ahorrar pero no sé es que yo no voy preguntándole a la gente que conozco a los padres de mis amigas a mis amigas cuando tienen un trabajo que cobran ¿cómo está esto? ¿cómo está? es que esto está escrito no está escrito a ver Lee ¿cómo está esto con esto de volver a una rutina parecida antes de la cuarentena? o sea reformula la pregunta en plan que ¿cómo me encuentro? si yo creo que quiere decir que ¿cómo te encuentras con esto de volver a Madrid después de haber pasado una cuarentena en vigor? eh bien porque si no pudiese volver a Madrid significa que está todo muy mal ahora mismo pero significa que estaría todo como muchísimo peor creo que estar en casa tanto tiempo como que me ha gustado por estar más tiempo con mi familia pero como que también necesitaba volver a mi libertad ¿sabéis? a no tener que dar explicaciones a dónde voy con quién voy y estar un poco a mi aire así que bastante bien pero me gustaría que pudiésemos tener más libertad que nada esto estuviese pasando y que en vez de ir a peor pues fuésemos a mejor ¿cuánto te cuesta el piso? estoy pensando ir a vivir a Madrid y estoy buscando un piso bonito esto me parece una pregunta como lo de ¿cuánto ganas en Youtube? yo no voy preguntando a la gente cuánto paga por su casa cuánto le costó su casa creo que no son preguntas adecuadas ¿cuál es tu sitio favorito de Vigo para sacarte fotos? pues la verdad no es un sitio o sea os respondería lo mismo aquí en Madrid que en Vigo tipo paredes blanquitas portales bonitos en Vigo pues un atardecer ¿cuándo te vino la primera menstruación? me acuerdo perfectamente o sea me sé la fecha el 15 de noviembre de cuando iba en segundo de la ESO no sé cuántos años es eso pero el 15 de noviembre de segundo de la ESO ¿cuál es tu producto de make-up favorito? el rímel el rímel sin duda ¿qué rímel Isabel? el del Mercadona waterproof si no lo sabéis todavía y no lo habéis probado cómpraroslo porque me pone muy nerviosa a la gente que se le corre el rímel que no tienes por qué llorar o no tienes por qué llover que se le corre el rímel y es como si te pusieses el rímel waterproof no te pasaría y viendo la isla de las tentaciones cuando lloraban y salí diciendo ¿no ves? esas no llevan rímel waterproof así que muy importante ¿apps que tienes en el móvil? aplicaciones que tengo en el móvil pues es que ahora mismo lo tienes a ver mi móvil pero no tengo grandes Uber Eats Globo que cuando me das y la venada las borro para no incitar y comprar comida Zara Sribarius Pool después tengo Lightroom tengo Tessam tengo Vesco Camp tengo bueno después las míticas del móvil la de Youtube también la tengo Instagram Whatsapp todo eso y creo que ya no tengo grandes cosas ¿quién es Nuski? ¿recetas de las tartas de Isa? ¿quién es Nuski? una compañera de piso muy pesada que me puso la expectación que está aquí atrás ¿recetas de las tartas de Isa? pues pronto le haremos un Instagram porque le he dicho que las tiene que vender porque no puede pasarse todo el día haciendo postres en casa porque no no es bueno para ella y no es bueno para mí así que voy a convencer para que no las venda ¿de dónde es tu anillo dorado y negro redondo que siempre llevas? es que me encanta este de aquí es el que dice pues lo siento no lo podéis comprar porque es de mi abuela me lo dio mi madre porque mi abuela se lo había dado a ella y mi madre me lo dio a mí porque ella no le sirve ¿comida favorita? mis espaguetis con carne o sea los hago que también es el plato uno de los platos favoritos de Fran y a Isa también le gusta bastante y la última pregunta ¿cuál es tu canción favorita? mi canción favorita es 24-7 que va a sonar el día de mi boda de Marlon y bueno chicos hasta aquí el día de hoy espero que os haya gustado que me hayáis conocido un poco más si tenéis más preguntas que hacerme o surgen más dudas me lo dejáis en comentarios y así próximamente dentro de unos mercedillos vuelvo a hacer otro y las respondo os dejo por aquí mi Instagram para que me sigáis escotilléis o lo que queráis y no olvidéis de suscribiros muy pero aquí muy 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 importante y nos vemos el próximo domingo chau